Y vos sentas, amada No lo has estrenado, así que vamos Con el unboxing, primero tenemos La tarjeta del club oficial, dice el país Y el nombre del miembro Y el kit Son 60 años de interclubs De todo el mundo Por eso es, esos 60 que tenemos Acá Está Muy hermoso Como siempre los colores del inter Primero tenemos Oh, tenemos Unas pulseras Que geniales las pulseras Y Son dos pulseras Están Re bonitas Tenemos Un llavero y un Que es un Pop-up creo ya Ah, no importa Tenemos un llavero del inter Y un Pop-up Para Tiene pega para colocar Y tenemos Una bolsita Una bolsita Que dice 60 años Y Y eso es todo Están muy bonitas las Pulseras El llavero El pop Y la bolsita Y adicional a esto Tengo por acá la camisa Es una camisa muy Un poquito distinta a lo que venía Se parece a la temporada 2011 Con los difuminados Entre las Diagonales Pero Tenemos por acá El inter La talla Y el driver al otro lado Y tenemos los tags usuales Producto exclusivo en italiano Standard fit Y el tag de Breathe Y la talla Así que Voy a probar Y aquí estoy ya con mi nueva camisa del inter Siento que me queda a la perfección Siento que este año Si vamos a poder levantar un título Estas son las cosas que trae el kit Pueden contactarme en la caja de comentarios Para agregarlos al inter club El salvador Y Forza Inter Nos vemos en el próximo video Churio 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 Te amo Churio Churio ¡Gracias!